PORTERO PORTERO Dos años han pasado desde el día en que llorando llego a familia Dos años que viví para salvarla, para cuidarla y para hacerla feliz Y todo así es para matarla por burlarse de mi querer Oh PORTERO No va y diga la sin grata que yo he venido a cobrarme su traición Y diga son maula, son preta sin nombre, que aquí hay un hombre que tiene un valor Y digale amigo que aquí yo le espero, que aquí yo me muero por hecho de amor